Estamos comprando para la Ivana, para los niños, en el Jumbo de los Travensis. Aperitivos gratis. ¿Qué tal? ¿Puedes probarlo? ¿Puedes probarlo? ¿Puedes probarlo? ¿Puedes probarlo? ¿Puedes probarlo? ¿Puedes probarlo? Muy bien. Muchas gracias. Vamos a comprarles una maya de limón. ¿Puedes probarlo? ¡Maya de limón! Esto para el ceviche. Oh, cebollón. Con pimiento rojo. Cebollos dorados. Y ahí tenemos todo. Ahí tenemos todo listo. Ahí es gente. ¿Es un arreglo para los tomates? ¿Puedes probarlo? Sí, como mi chico. Aperto. ¿Más chiquitito? Sí. Lo más chiquitito, lo más chiquitito. ¿Este qué es? Puerta de gancho. ¿Qué pedazos? Puerta de gancho. ¿Cuánto? Puerta de gancho. ¡Gracias!